Querido Cartucho, que estás acá presente. Imagino que habiendo esta semana, habiendo tu pasión por el deporte, por el rugby, haciendo fuerza por los pumas, pero fundamentalmente a las familias de personas que hemos transitado muchos sueños, muchos recorridos que tienen que ver con nuestra querida profesión. También no olvidarme de mi paso por el colegio, que me dejó tantas enseñanzas y estar con tantos presidentes a quienes respeto y quiero. La vida me ha ido relacionando de distintas formas con cada uno de los homenajeados en el día de hoy. Con Ernesto Bajú, a quien le debo ser arquitecto. De ahí aprendí a conocer a muchos arquitectos que no están, pero que significaron que ese trabajo en su estudio me contactaron directamente con gente valiosa que quiero tanto, como lo recuerdo pasar a tanta gente por ahí que tuvo que ver con la profesión antes que fuéramos colegio. A Cartucho en las luchas que tuvimos para lograr la colegiación y de alguna manera haber podido compartir un trabajo con un socio de gran parte de tu vida que ha sido Pedro Ramos, un gran amigo que tuvo su calle ahí. El día que inauguramos la calle de Pedro, había varios arquitectos que decían y Cartucho y llegó. Pero no por las circunstancias que te toca vivir porque acá se ha destacado tu calidad de profesional. También la arquitectura ha sido, de alguna manera, en muchos momentos de la humanidad, después de las guerras, después de los grandes desastres en muchos países y en muchas latitudes, la que, de alguna manera, generó un aspecto muy positivo en la reparación, fundamentalmente mirando al hombre, al ser humano, a la familia y yo creo que eso es lo que, de alguna manera, nos marca un destino y una responsabilidad social que no podemos eludir. Bueno, gracias al colegio y a todos los presentes por este recordatorio. Gracias. 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 Gracias.